¡Ya la encontré! ¡Por fin la encontré! Ya apareció, andaba ahí de locuaz Andaba de picos pardos Exacto, de cascos ligeros, como decían nuestras abuelitas Y vamos a preparar un espagueti con las elgas braseadas Así que, vamos a empezar Mira, ya está aquí, ¿sabes qué? Iba pasando un gusanito y dijo, ¡una orgía, una! Y dijo, ¡ríanse! Vea, vea, Cristian Cristian, esta semana tú has tenido problemas Porque has venido de muy mal humor Y si tuvieras confianza conmigo, yo te quitaría ese mal humor Mientras que se quiten la confianza los dos Vamos a preparar un espagueti delicioso Y voy a empezar a saltear mi deliciosa cebolla Que como siempre es un placer freírla Me gusta el olor Me encanta la idea Y voy a usar acelgas Acelgas, me encanta la idea también de usarlas Una cantidad de hierro maravillosa Entonces vamos a tener puras hojitas de acelgas Ya les quitamos la enervadura La enervadura es la parte del medio Las tengo mis hojitas perfectamente ya bien puestas de esta manera Y voy a hacer como un taquito Y voy a empezar a filetear Para que me vean Me encanta como haces eso, Manny Es verdad Sí, no es fácil y se ve muy bonito Se ve muy bonito Qué bonito es eso Mira, mira, ahí va Manny, ¿y cuando aprendiste nunca te cortaste? Claro, por supuesto Claro, te pasa todo Vamos a agregar ajo, corazón Ajo, mucho ajo Lleva muchísimo ajo ¿De verdad? Estoy en la dos Es que no me dicen qué cámara en la uno Caramba, díganme en qué cámara Por favor No, nunca me dicen Por favor, díganle a Manny, por favor Por favor Es que de repente estoy en esta Y de repente cuando estoy en esto estoy en aquella Y en aquella Y las señoras se hacen bolas, señora La verdad que no se haga bolas Porque si usted se hace bolas Ahí estamos mal Ahí me están switchando Estoy allá Pero no voy a voltear No voy a voltear nada Entonces, señora, le quiero decir Que es un gran problema Porque nuestro floor manager Es de lo peor Y el director de cámaras Nos está fallando ¡Ay! ¡Sí te cachó! ¿Sabías, Pepi? Yo lo digo yo Voy a voltear a los años ¡Sí te cachó! Bueno, tenemos espagueti Ya sabe usted cuál es la pasta de su preferencia Úsele para esta receta El chiste es usar acelgas Para los chavitos Es buenísima Les va a dar energía A él le va a alimentar el cerebro Tiene omega 3 y omega 6 Es una maravilla ¡No coman, Cristian! Y bueno ¿Cómo se coce la pasta? Yo que tengo descendencia italiana Que hasta el apellido Lo tengo italiano ¡Garcy! Vamos a cocer pasta En agua salada Agua salada Agua salada Voy a ponerle espagueti Ahorita ya Ya está cocido previamente Le voy a decir por qué Porque necesito que mi Mi este Mi ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Tú qué, Manny? Mis acelgas No se me sobrecuesan mucho Nada más vamos a pasarlas tantitito Por fuego Queremos que tengan ese color verde Cuando llegue a la mesa Y que tengan un sabor delicioso No quiero que se me sobrecuesan No lo quiero tener así Por favor Es muy importante Ve por el instrumento de Del espagueti Exactamente Sí, mi niña El instrumento del espagueti Si mal no recuerdo Hice este Es este El espagueti Ahí está Mira, ves, ahí está Entonces necesitamos Para que cuando el comensal Llegue a la mesa Tengamos listo El comensal es el que come Exacto Tengamos Esta Esta acelga Muy, pero muy verde No la queremos Sobrecocida No Por eso la pusimos Después de la pasta Mucha gente me va a decir Pero la pusiste después de la pasta Sí, ya le di las razones Y el por qué ¿Ok? Olga Zana le está haciendo muy bien Ay, gracias Manny Muñoz Me gusta que me reconozcas mi trabajo Voy a poner un toque de jugo de limón Ah ¿Cómo para qué? Para qué A ver, tú como para qué crees Que es el toque de limón Para darle sabor al limón Sí Va a darle sabor Un sabor diferente ¿No? Pero Fíjate que el limón aquí Está haciendo dos funciones A ver, ¿cuáles? Va a dar una pequeña acidez Para que se combinen los sabores Para tener un equilibrio Como dicen los grandes chefs Pero también nos va a ayudar mucho A que se potencialice El hierro de las acelgas Muy bien Ok Muy bien, Manny Muñoz Suficiente pimienta Allí estamos Esto de los pimienteros Ay, Manny Yo te voy a ¿Quién la tapa, eh? Voy a ir Yo, ¿quién la tapa? Yo Me tazo tres horas Perdón Ahí está Listo Perdón, patrona mía Listo Sí Camínala muy bien Ahora sí Yo te voy a regalar un pimentero Siempre que vemos que nuestro espagueti está un poco seco Yo siempre que coeso pasta No es cocer, eh Es este Que coeso Es coeso Y es de cocer De cocer en fuego No es de cocer Siempre guardo tanto líquido de la cocción ¿Para? Para que Si la veo muy reseca Le pueda yo poner Entonces no le vaya ahí Le voy a poner agua Ah, no, no Muy bien, Manny ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, Manny Muñoz Y esto está quedando Delish, delish Y podemos ver Como las acelgas Quedaron perfectamente bien En su color No se venca Perfectamente bien en su color ¿Eh? ¿Qué tal? Perfectamente bien en su color Quedaron perfectamente bien cocidas Y no perdieron su color Ahora sí Vamos a servir Qué delicia, Manny Muñoz Y Las acelgas le van a un sabor Completamente diferente Manny, ¿La cocina italiana Lleva mucho ajo? Mucho ajo Son cosas peores Completamente mediterráneos El mediterráneo Entre el ajo Los aceites de oliva El queso parmesano Que es un queso maduro El queso me encanta El queso parmesano ¿Miren qué rico? Qué delicia Wow Qué delicia Una muy buena receta Una opción diferente Para, por ejemplo Para el día de hoy Les quiero decir una cosa Las acelgas están A un precio Increíble Están baratísimas Por eso me estoy atreviendo A ponerlas Porque la verdad Las vi en el super En el mercado Tan baratas Que la gente Hay que aprovecharlas La gente no las compra Se le olvida Que existen las acelgas Se les olvida Entonces Vamos a usarlas Otra receta Si quieres más Te invito a suscribirte Al canal de YouTube Y así podrás tener contigo Nuestro recetario virtual Cuando lo necesites Y así podrás tener contigo Y así podrás tener contigo